Uno de los camarógrafos de HR Noticias realizaba, concretamente en horas del mediodía, un trabajo de rutina y tomaba imágenes del cementerio cooperativo. La sorpresa fue que al editar estas imágenes se comprobó la llamativa aparición de un hombre vestido de negro que caminaba sobre el techo del lugar. HR consultó con operarios de la cooperativa si alguien se encontraba en el sector realizando algún tipo de trabajo, a lo cual se respondió que en ese horario era muy difícil que estuviera alguna persona. Y el mismo encargado señaló a este medio que en el momento no se estaban realizando trabajos en el lugar, por lo que la repentina aparición de este misterioso sujeto en las imágenes parece en principio algo. ¡Gracias!